bueno chicas y chicas están listas mañana es el gran día ahora sí la cuenta regresiva la cuenta regresiva está llegando a su final ahorita son las dos la 1 y 26 estamos hablando que como unas 14 horas más o menos esto comienza en ese sentido es que cuando me pongo nerviosa así nervios y no quería que la viera a cambiar y adivinen quién lo trajo bien y no 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 pero ahorita no lo recogieron pero es que andaba sonriendo por acá nadie contesta porque no están nerviosas está sudada vení no ahorita no me lo traje yo Llevo el tío, el que le dimos a otro tío, como de acá se lo trajo, hasta Virrión de acá se lo trajo. Y le dice el tío, me dice, va a creer que ahorita aprovechando el viaje, como la Nayeli andaba allá, y ahí donde dije, ah, la Nayeli, y le dije, y le dije, ah, pues usted le hizo el clavo ahí, y a ellos le, no, ellos no me meten a cosas, pero sí, medio venían cotorreando ahí los dos, me... Dos clavos, dos clavos, dos clavos, tres con la chiqui, con la chiqui, que venía más muerta, que me la trajo, una noticia, ya se levantó la chiqui, ya, es mi cuerpo, ya, pues sí, no me dejó hablar, lo que yo iba a decir, que como ya mañana es el día, como usted dice, va, yo cuando pasan cosas así siempre no duermo, porque cuando yo iba a excursiones, y eso de parte de la escuela, de los nervios, o de estar esperando con ansias el día, uno, este, no, no puede dormir, y a mí así me pasa. Pues está buena para que venga a cuidar. Pero la pregunta es, ¿no dormiste por eso, o no dormiste porque te sentías como la yegua? ¡Ah! 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 ¡Escúchenme! ¡Bien nerviosa! Dije, no duermo, no dije, no he dormido. ¡Ah! Pues no va a dormir ahora. Ahora que la estaba molestando ahí abajo, este, ya, ya se iba caminando, y no se había fijado que yo la estaba viendo desde allá abajito. Y iba bien, haciendo de la enojada con la Angie. Y cuando me dio la vuelta, le iba a poder reírse. ¡No! Y esto que ya tenía el plan de traerlo, porque ya la había, imagínate que la pregunta, la pregunta es, ¿cómo se enteró el bicho que la Nayeli iba para allá? ¿Sabes por qué tenía planes? Obviamente, ¿quién más le tuvo que haber dicho? No, porque él no va a ir y digo ayer. No, no. ¿Sabes por qué tenía planes? Además que eso de salir con, con este bicho atrás, la perrita, es así, de repente, le dije, Nayeli, anda vos, ¿por qué van a tener planes? Ya, yo tenía planes porque el tío me dijo a mí, que ellos iban a venir ahora con él, con él, y ya que andaba la Nayeli, ya le dijo que el bicho que hacía la carrera, alíste, porque aquí anda el rayo y nos vamos. No, y cuando se subió, cuando se subió Ángel, le dije, ya, listo para competir, no, me dijo, yo, hola, a ver, voy, me digo. O lo de la Nayeli. Ah, cuando se subió a la Nayeli. A darle agua, pues, porque es que la Nayeli de allá día andaba diciendo que el propio combate era ir a la guerra. Ajá, ahora en la mañana, cuando estábamos haciendo ejercicio, le dijo la Norma, Henry en el pre-combate, le dijo la Norma, le dijo, quería ir sobre vos, le dijo, dejáte huevada vos, le dijo la Norma, y le dijo la Nayeli, ah, yo quiero verlo, pero ahora con el que he traído yo, le dijo, con él. Como dicen, dicen que es primo de Henry, pero en realidad creo que mi primo son. Ajá, ay, ay, ay. Si me es de Ignacio y todo, pero no pasó el de la barba. No lo pasó. ¿Dónde yo y hubo? Oye, me gusta. La fe es que él no va a participar, él ha venido a ver. Ya, pues, estamos hablando, lo que dice Pérez es que si es de Ignacio, no va a venir a mariconear a nuestros juegos, pues. Es que una cosa es de Ignacio y otra cosa es de Ignacio. Lo defienden de cama. Lo defienden. Lo defienden. Ayuda mucho, ayuda mucho. Es como yo le digo a la Norma, es una cosa es estar delgada y tener fuerza y otra cosa es estar delgada y, pues, iba. Yo con vos, Angie. Agüevala, agüevala. Decile en el pre-combate quién dio todos los puntos. Decile, decile, en el pre-combate quién dio todos los puntos. Eso, Angie, eso es mi herrera. Estoy hablando de niveles, pues, porque... Ya le vas a dar a la pobre Katrin los ojos. No, no hay niveles. Más que son bien chiquitos, igual que los míos. No, yo con eso sentí que me estaba tirando a ustedes. Porque hay niveles, va. Sí, hay niveles, me dice todavía. Hay niveles, me dice todavía. Hay niveles y la norma es el nivel top, dice. Me dice, me dice Angie, hay niveles, digamos, de la Nayeli. No, no me enfoqué. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, Angie nos ha bañado. Bien bonita, Angie. Virrionda, te estoy hablando a vos, Virrionda. Qué cara, Angie. Y eso, mira, a ver, y eso es tu cara natural, pues. Sí. Sí. Estas son vos. Sí. Ay, no. Y eso que el teléfono tiene en su medio filtro y mañana te ven las personas. Ha estado trabajando, dice. No, ella ha trabajado. No, sí, ayer y ahora ha estado bien trabajadora. Sí. Y miren, el cola, yo creo que un calzón de Mamigladis. Qué cara la chanda está dicha. ¿Cómo, cómo? Qué cola, un calzón de Mamigladis, creo que. Yo creo que sí. Sí, quítelo y va a ver. El calzón de Mamigladis. Qué barbaro. Pero bien, mañana es el día ya, el combate. Claro. Ya empezaron a venir los invitados. La Ouija, vi que andaba por ahí, Ouija. Dice. Dice. Hoy vengo más delgado, papá, me dijo. Si me dejan competir, me dijo. Hoy va a ser uno de los principales en este combate, me dijo. Dice. Yo vengo con dos propósitos, tío. Le preguntó a aquella. ¿Cuáles son los dos propósitos? Creo que la Cata le preguntó. ¿Quién? ¿Quién? El primero, le dijo, es competirle. Pero si no me dan chance, a ver, le dijo. Viene conforme. Miren, de cinco horas ha venido en busca. Ha viajado. De cinco horas. De cinco horas. Pero fíjate que lo que estoy viendo yo es que hombres van a ver bastante. Es que mire, papá, estábamos haciendo cuentas ahora con Kevin y la Heidi de lo que ha entrado para... Uy, chica, mire, si estamos hablando de que puede llegar el premio mayor del combate, puede llegar a 2.000 pesos. Ahora en primer lugar. Pero para el primer lugar, va. Ajá. Pero si lo dividimos en el segundo lugar, puede que ande como por 1.600 y como 500, como 600 para el segundo lugar. Imagínense. Como 1.500, 1.600. Ayer que fue a sacar el dinero que mandó la amiga a nosotros, llame, va. Ajá. De verdad que yo le agradecí mucho, viejo, porque... No, es que sí. Es una... Es un gran... Una persona. Es un gran... Es un gran... Gran ayuda. Va a estar como el primer lugar... Del año pasado. Del año pasado. Y el primero... Digamos, va... Se debe... Es como que, no sé, siento que es recompensa como que Dios toda nivela porque él ve el esfuerzo que tal vez todos y más que todo usted va. Y ha habido un mayor control de logística. Imagínese, la tabla de... De todo va como hoy, va como todo más ordenado, más... Ajá. Más... Es que cada año se va ganando. Ajá, eso que dice Melo, que se va ganando la experiencia y aparte de eso, lo que estábamos hablando de Compey ayer, que... Los juegos ya los tenemos. Es que para montar juegos nuevos no habría espacio y... A aquel está bonito para montarme y aquí hay espacio para montarme. ¿Cuál? Ah, aquel lado. Sí. Pero no está parejito. No, pero lo podemos parejar. Se puede, sí. No, sí, pero acuérdese que ahí cuando llueve, es una gran descorrentada que baja y si le hacemos un ahí, tenemos que hacerle un muro para... Pero a pesar del otro año, creo que han metido otros juegos nuevos. Sí, vienen nuevos juegos. No, y además son los mismos juegos, pero diferentes. Se les cambia alguna cosita. Ah, lo que dice la norma, se han modificado para que sean un poco más difíciles, más extremos. O sea, no se han quedado como el año pasado, de que... Por ejemplo, en Koala, los hombres pasaron como... ¿Cómo se llama? Henry, va. Yo lo voy a pasar como mujer. Y justamente ayer me cayó un mensaje del Chele, va. El Chele Corina. Ajá. Y le digo yo, y yo estaba platicando con... No, que es un gran... No, que es un gran... Chele. Que es un gran... Chele. Y le digo yo, ¿se acuerda que el Chele cayó con la Corina en ese lado? Sí, cierto. Y me dije, y eso que íbamos así, los hombres. Cierto. Ajá, cierto. Ajá. Y yo embraciado. Y yo con tres... Por nada, sapo, por nada. Yo he embraciado. Ah, cabal. Pero el Tabora tiene más resistencia a los bichos en los brazos. Sí, es para que... Es que tiene que haber un poquito de emoción, porque... Sí. Vamos a decir que son juegos extremos para que lo pasen como que son mujeres. No, no, no. Y la verdad es que se vuelve... Se vuelve más... Competitivo. Más competitivo. Más emocionante. A pesar de que hay... El premio también es bastante grande, porque hay que hacer un esto, es bastante grande. Hay que luchar. Y también, yo hablaba con el sapo, va. No estaría nada mal, pues... Porque tampoco, no sé si juego, no sé si voy a ser primero, segundo o tercero, va. Pero le voy a usar porque no estaría mal dejar una parte también para el segundo. Porque imagínate si se pone un juego como, digamos, el pre-combate. Que se hizo. Y va reñido de que uno, uno. Uno, uno. Y los dos no se quiere llevar. Yo lo veo como bastante ilógico que... Injusto sería. Injusto. Que el segundo lugar se quede sin nada. Y ha luchado. Fíjese que él sabe que estaba pensando yo en la mañana, va. Aprovechando que el premio, el premio es bastante grande. Ajá. Este... Estaba pensando que poner un premio para el día uno. Ajá. Ajá. O sea, digamos que son ocho juegos en el día uno los que están planificados. Digamos, no, no la gran cosa, va. Pero, pero por lo menos motivar para que el día uno diga... Ok, parte del premio ya va. Agarren más fuerte. Ajá. O sea, el que corone, el que corone el primer día con más puntos, se lleva, qué sé yo, doscientos, trescientos dólares. Porque es bastante para el primer lugar. Entonces que se lleve doscientos o trescientos dólares ya solo el primer día. Y ya si luego logran ganar el segundo día, pues ahí se va ya esa parte. Y si el segundo lugar, digamos que el final de los dos días se lleva el segundo lugar, entonces por lo menos si, digamos, ese día ganaron cuatro, cuatro a tres. No, serían cuatro a... Cinco a tres. Cinco a tres sería. Si ganaron cinco a tres, pero el siguiente día remonta el otro equipo, entonces el que quedó en primer lugar va a quedar en segundo. Ya acumula un poquito más de premio. Ajá. Podría ser para darle un poquito más de emotividad al primer día. Se empareja. Ajá, se empareja mucho si acaso. Pero si el primer lugar del primer día es el del primer lugar del segundo día, o pueden quedar empates también. Porque el primer día pueden quedar cuatro a cuatro. Además, como el pre-combate que unos iban cuatro a cuatro, y ahí estaba bien así, bien... Ajá, y todos le pusieron para llegar hasta el punto. Nada. Era bicho ya la camisa de quién es. Porque uno tenés de eso. ¡Se la prestaron! ¡Ay! Para que... Para que... No le ganaron, pero ahora hay señales. ¿Cómo dice? Para que se la haya prestado, como que se le ha pasado. No. Ahí hay un contacto. La pregunta es cómo llegó la luz hasta allá. ¿Qué le han prestado antes? ¿Qué le han prestado antes? ¿Qué le han prestado antes? ¿Qué le han prestado a ustedes? Nada que ver yo. Porque el camino viene por mí. Seguramente. Te voy a decir que también por la Wendy viene. Seguramente. ¡Pola, Heidi viene! 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 Porque la Heidi siempre gana que el bicho...